Hola, en esta píldora vamos a ver las conclusiones de los documentos relativos a la práctica de metodología en el trabajo social con comunidades. En primer lugar hay que decir que la metodología que empleemos va a estar supeditada a las concepciones previas que tengamos sobre esa comunidad, así como también lo va a estar la concepción de la comunidad, el marco territorial en el que la enmarquemos, etc. La metodología es un proceso dinámico que se compone de diferentes fases, que la fase no va a estar y estas fases no van a estar siempre ordenadas de la misma forma ni van a tener la misma duración. Pueden en el momento superponerse y habrá ocasiones incluso en que tengamos que retomar o volver atrás en alguna de las fases que ya tenemos completadas. Antes de comentar con más detenimiento este proceso metodológico tenemos que tener en cuenta algunos criterios. Siguiendo a las autoras Lillo y Rosselló podemos decir que para alcanzar los objetivos de la intervención que queramos realizar en la comunidad tendremos que primero tener en cuenta que la comunidad se enmarca dentro de una realidad que es más amplia de lo que vamos a estudiar. Es decir, tendremos que tener una visión global de la realidad. Por otro lado, vamos a tener en cuenta diferentes dimensiones y además que se relacionan entre sí. De aquí el criterio de intermultidimensionalidad. Por supuesto, la intervención que llevemos a cabo y la metodología que utilicemos tiene que tener coherencia, si no, no tendría ningún sentido, con los fines que queramos alcanzar. Ya hemos dicho en otras ocasiones también que el trabajo social con comunidades se caracteriza porque necesita de la participación de los demás agentes, especialmente de la propia comunidad. Y por otro lado, no solamente basta con hacer esa intervención, sino hacerla visible al resto de miembros de la comunidad y al resto de la población. Entonces, la propuesta metodológica que aquí vamos a ver se compone de cinco fases. Una primera fase de toma de contacto, para después pasar a una fase de estudio e investigación. En tercer lugar, una fase de planificación, para luego pasar a la ejecución de la intervención. Y por último, la evaluación. Probablemente de esta evaluación haya que volver a la fase de planificación para comprobar que todos los aspectos que habíamos planificado se han cumplido. Y la fase de estudio e investigación no es que comience y acabe, comience al principio de la intervención y tenga un final, sino que va a estar constantemente presente esa investigación. En la primera fase, en la fase de toma de contacto, sabemos que lo primero que tenemos que lograr es implicar a la comunidad y al resto de actores, como pueden ser otras instituciones, tanto públicas como privadas, en la intervención. De esta toma de contacto, de esta implicación de la comunidad, vamos a elaborar el diagnóstico en conjunto. De esa manera, consensuaremos las metas y prioridades, las metas que queremos alcanzar y las prioridades que le vamos a dar a dichos objetivos. Pero es fundamental saber que no basta con una implicación primaria de la comunidad, sino que tenemos que lograr de la misma un compromiso de continuar con la intervención y finalizarla. En la fase de estudio e investigación, investigación diagnóstica, porque terminará con la elaboración de un diagnóstico, lo que vamos a tratar es de conocer a fondo el escenario en el que vamos a desarrollar nuestra intervención y qué orientación le queremos dar y qué condiciones nos vamos a encontrar en esa comunidad a la hora de intervenir. Necesitamos, por tanto, crear y fortalecer estructuras de participación y lo más importante va a ser escuchar de una forma abierta y libre, no coaccionada, a todos los miembros de la comunidad. Pero no solamente escuchar, sino nuestra labor como profesionales va a ser la de ofrecer diferentes técnicas, metodologías o recursos. Decíamos que es importante que hable toda la comunidad, no nosotros como profesionales restringir qué problemas son más importantes que otros, escuchar a unos u otros. Hay que escuchar a todos, de ahí sabremos cuáles son los problemas que a esa comunidad afectan. En esta fase lo que vamos a hacer es poner en marcha un proceso de adquisición objetiva de datos, vamos a escuchar, ver y anotar, pero también un proceso subjetivo de comprender lo que estamos escuchando. Este proceso de investigación, en esta fase, decíamos eso, es un proceso y Hendrix, que citado en el capítulo del y yo no sé yo, también nos ofrece de qué se va a componer este proceso. Primero nos permite establecer los aspectos que queremos investigar y no solo establecer estos aspectos, sino organizar la manera que queremos tomar esa información, informar a la comunidad del estudio o intervención que vayamos a realizar, constituir un comité de estudio con miembros de la comunidad, mantenerla siempre informada, discutir los resultados con ese comité, con los líderes que hayamos detectado en la fase previa de toma de contacto y también con las autoridades que intervengan, y difundir y publicar los resultados, es decir, hacer una devolución a la comunidad. Los objetivos principales de la investigación van a ser, por supuesto, los problemas que manifiesta que tiene la comunidad, las necesidades y aspiraciones que expresa esa comunidad y las que no expresa pero nosotros hayamos observado, los objetivos deseables y posibles, en este punto tiene todo el sentido del mundo, realizar un análisis DAFO de la situación y de la comunidad, o de los factores y causas de los problemas y qué relación hay entre los mismos, y los recursos con los que contamos, y los recursos y medios con los que queremos contar a la finalización de la intervención. Por último, decíamos que esta fase concluye con la elaboración de un diagnóstico, pues en este diagnóstico vamos a recoger las necesidades que vamos a abordar y su orden, es decir, una jerarquización de esas necesidades, qué fuerzas hay en conflicto y qué factores están influyendo en la comunidad y en la causa de esos problemas, y este diagnóstico nos va a servir como base y como fundamentación para la elaboración de la estrategia y posteriormente para la intervención. En la fase de planificación tenemos que decir que es al mismo tiempo una finalidad, es decir, si nos quedamos en esta fase ya habremos realizado una intervención porque hemos hecho un estudio y una priorización de necesidades, pero también es una necesidad de la acción, de la acción social que queramos desarrollar. Distinguimos tres tipos de planificación, temporal, que es en el tiempo, general, donde establecemos qué prioridades y objetivos generales lograr, y sectorial, donde planificamos la acción en función de programas o acciones concretas. La fase de planificación nos va a permitir ordenar y darle un sentido racional a la intervención que queramos hacer. Va a partir de los problemas que hemos detectado en la fase de investigación y hasta qué punto queremos llegar, qué transformación queremos hacer en esa comunidad. También la planificación nos fija el tiempo y el ritmo que le tendremos que dar a la intervención, describe el plan de acción para cada una de las partes implicadas, para los miembros, los profesionales y las distintas organizaciones, y nos permite también establecer objetivos y metas. También nos permite diferenciar los aspectos educativos, es decir, de formación y los de gestión, determina las estrategias y toda la metodología más práctica que vamos a llevar a cabo, selecciona los medios y los recursos que vamos a necesitar, en la fase de planificación también elaboramos los instrumentos de evaluación y de control, y tenemos también en esta fase que dejar claro que el trabajador social va a ser prácticamente un asistente en la acción, no va a ser el motor del cambio, sino va a ser el que asista a la comunidad, que es la que va a ser la que produzca todos los cambios. Los principios claves de esta fase son la previsión, es decir, tenemos que tener en cuenta qué puede ocurrir, la flexibilidad, saber qué puede ocurrir para cambiarlo si fuese necesario, y la integralidad, tener en cuenta el conjunto. En la fase de ejecución o intervención ya comenzamos a intervenir, y aquí se hace todavía más evidente la consideración de la comunidad como el sujeto de la acción. Se caracteriza esta fase porque la función del trabajador social cambia, antes era un gestor, ahora es prácticamente un mero espectador, se desarrollan varias actividades al mismo tiempo, en función de la planificación que hayamos hecho, y se formula un plan global de desarrollo de comunidad. La estrategia de intervención que elijamos va a depender de los objetivos, y puede ser más relacionada con la prestación de servicios humanos o personales, que otros autores llaman indirectas, o el desarrollo de recursos humanos, que también se denominan directas. En la fase de evaluación, también es una fase, pero al mismo tiempo es un instrumento que nos permite saber si la intervención que hemos hecho tiene las conclusiones y ha conseguido los objetivos que proponíamos. Tiene un carácter sistémico, es decir, evalúa el conjunto de la intervención, y nos permite medir la efectividad, la idoneidad y la eficacia, es decir, la pertinencia de esta acción para conseguir los cambios que queríamos, y otros aspectos relacionados con los resultados. Ahí podemos distinguir tres tipos de evaluación, la inicial o diagnóstica, que realizaremos al principio de la intervención, la sumativa o de seguimiento, que la desarrollaremos a lo largo de toda la intervención, y la final o formativa. Y algunos criterios que podemos utilizar para la evaluación, pues son la cantidad de participantes, por ejemplo, que hayamos conseguido captar, la rentabilidad de la acción, la calidad de la misma, si persiste en el tiempo y el impacto que hemos logrado, no solamente en la comunidad, sino en el resto de la población y en el entorno. Marcioni incluye otras fases, como por ejemplo la fase previa de conocimiento de la realidad, en la que antes de empezar a intervenir hay una toma de contacto, pero desde fuera de la comunidad, todavía no participa desde dentro, una fase de intervención inicial y una fase intercomunitaria o comarcal, que en este cuadro veríamos, las rojas son las que propone Marcioni, y las azules las que ya hemos definido ahora mismo. Y también Marcioni señala una serie de instrumentos para llevar a cabo todas las fases que hemos visto hasta ahora, que son información, investigación, documentación, iremos viéndolos muy brevemente cada uno de ellos. En la información tenemos que decir que informar es tanto un deber de los profesionales como un derecho de los ciudadanos, y precisamente porque es un derecho de ellos tenemos que adecuar el lenguaje que utilicemos al público al que vayamos a informar. El contenido de esta información va a ser la acción que se vaya a llevar a cabo, que se esté llevando a cabo o la que queramos que se lleve a cabo en el futuro. El instrumento de investigación nos sirve para acumular conocimientos o datos que queramos después utilizar en la intervención y también nos permite contactar con otras entidades o con otros centros que participen también en esa comunidad. El instrumento de documentación es un instrumento que genera un documento que ha de ser público, no hay ningún tipo de secreto profesional, todo el mundo que lo solicite puede saber cuál es la intervención que vamos a realizar y nos sirve esta documentación para demostrar el trabajo que hemos realizado, para devolverlo a la comunidad, estudiar la acción que hemos hecho, evaluar el trabajo y planificar posibles cambios o posibles intervenciones futuras. El instrumento de integración y coordinación lo que nos va a permitir es mejorar y optimizar la utilización de los recursos con los que contamos y está muy ligado al territorio, puesto que la coordinación la vamos a hacer en un área determinada. El instrumento de planificación veíamos que es también una necesidad por la escasez de recursos con los que contamos y no hay un modelo básico, sino hay múltiples modelos que además podemos adaptar a las necesidades que encontremos en la comunidad. El instrumento de evaluación ya veíamos antes que se hará antes, durante y después del proceso y ha de realizarse por los mismos agentes. Y por último, el instrumento de formación nos indica la necesidad no solamente de contar con personal cualificado entre los trabajadores sociales o trabajadoras sociales que pongan en marcha la intervención, sino también con miembros cualificados entre el resto de agentes, sobre todo en la comunidad. Por eso también la formación es otro, talleres, cursos, etcétera, que podamos hacer, es otro instrumento que ofrecemos a la comunidad con la que trabajamos. Y todo hasta aquí, muchas gracias por su atención.